hola en este vídeo vamos a aprender cómo actualizar información ahora que ya tenemos una tabla hecha y con datos primero vamos a verificar qué datos tiene la tabla cuando yo ejecuto este query seleccionando toda la consulta select y luego le doy clic en este botón ejecutar query o puedes presionar f9 en sql estudio y vas a poder apreciar aquí abajo los resultados de la consulta justo como lo dejamos en el vídeo anterior tenemos estas personas y hay uno que no tiene datos o mejor dicho uno cuyos datos son desconocidos para la base de datos este tipo de datos se llama null y utilizamos null en el mundo de bases de datos para decirnos que no sabemos o que desconocemos el dato no se utiliza para decir que no hay dato o que se interprete como en el caso de los textos como una cadena vacía en el caso de números como un cero nunca se debe hacer eso porque es muy confuso bueno para actualizar los datos primero voy a limpiar un poco esta parte para actualizar datos vamos a utilizar el comando update el comando te lo vamos a utilizar para modificar la información de uno o más registros a la vez es uno de los comandos más poderosos en sql y ahorita vamos a ver por qué la sintaxis es relativamente simple primero escribimos la palabra reservada update seguido de el nombre de la tabla a continuación tenemos que escribir continuación nos vamos a apoyar de la palabra reservada set y vamos a establecer el nombre del campo que en este caso va a ser el correo electrónico el email y después el signo de igual y vamos a poner al lado derecho del signo de igual el nuevo valor que va a llevar ese campo ahora ojo hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con el comando update y cuando se trabaja con uno que veremos en el futuro llamado drop más que nada porque si se ejecuta este comando tal cual está vamos a ver qué sucede de hecho primero vamos a ver que los correos electrónicos están normal sin embargo si nosotros ejecutamos una sentencia update sin una cláusula where y ahorita vamos a ver qué es eso la cláusula where nos sirve para filtrar qué registros van a ser actualizados o sea escribimos la palabra where seguido del campo que vamos a utilizar para hacer un filtrado en este caso client id y le estoy asignando el valor de 1 para que comprendas esto un poquito mejor vamos a decir sabes que vamos a actualizar la tabla la tabla clients y en el y vamos a establecer el campo email igual a este valor no pero si se ejecuta nada más esta para esta primera parte del update todos los correos electrónicos van a ser actualizados porque porque no le estamos indicando al comando update que registro o registros en específico quiero que actualice no aquí es donde empezamos a ver la utilidad del campo llave como yo ya sé de antemano que el campo client id es un campo llave lo que significa que es único si yo utilizo dentro de mi cláusula where el campo llave solamente voy a actualizar ese campo o mejor dicho ese registro digamos que voy a actualizar el número 6 el registro número 6 y voy a escribir el correo electrónico ahí entonces lo que tengo que hacer es agregar a esta sentencia update obviamente el dato que voy a escribir y el client id tiene que ser igual al client id del registro que yo voy a modificar en este caso es número 6 ahora que ya tengo mi comando hecho verificó que efectivamente en el campo email del registro número 6 no tengo absolutamente nada si yo ejecuto este comando ahora doy clic aquí en ejecutar query o f9 y ahora me va a decir que se ejecutó el query exitosamente el tiempo que le tomó y cuántos registros fueron afectados en este caso solamente uno si yo vuelvo a ejecutar la consulta para mostrar los registros de la tabla clients vamos a arrastrar esto hacia arriba ahora puedo apreciar que tengo un nuevo valor aquí en el que antes era el tipo de dato nul o sea desconocido ahora ya pude actualizar este nuevo registro con ese nuevo valor si qué pasa por ejemplo si yo quiero actualizar no nada más un valor a la vez sino varios para evitar ejecutar varias sentencias update entonces puedo yo modificar estos dos valores a la vez sin necesidad de ejecutar un comando por cada uno de estos campos cómo hago eso bueno pues para modificar estos dos campos que me faltan sin necesidad de ejecutar un comando update por cada uno de esos campos lo que puedo hacer es aquí en set vamos a eliminar el campo que ya actualizamos porque pues ya está actualizado y nosotros podemos establecer uno o más campos al mismo tiempo separándolos por comas por ejemplo si a mí me faltan en este caso el campo phone y el campo address son de tipo nul o sea son desconocidos lo que yo puedo hacer aquí es en la línea número 10 donde dice set puedo establecer el nombre del campo en este caso phone igual y entre comillas simple porque es texto el número de teléfono después de que hice eso agrego una coma y seguido del siguiente campo y esto lo puedo repetir conforme tantos campos quiera yo actualizar en este comando como yo quiera la cláusula where se queda igual hay que notar aquí que en una cláusula where el signo de igual no es para asignar un valor no le estoy asignando 6 a client id estoy diciendo donde client id sea igual a 6 o sea esto es un igual de pertenencia más bien más que un igual de asignación como es aquí arriba en la cláusula set aquí estoy estableciendo el número de teléfono igual a este valor y el número de la dirección que es esta de acá la dirección la estoy estableciendo como 789 Oak Street entonces esa es la idea detrás de la de la sentencia o de vamos a ejecutarla seleccionamos el comando y damos clic aquí en ejecutar query o F9 en el teclado aquí me vuelve a decir sabes que acabas de actualizar un registro y se ejecutó el query exitosamente si vuelvo a ejecutar la consulta de la tabla clients aquí ya me puedo dar cuenta de que ya tengo tanto el número de teléfono como la dirección es muy común y de hecho en la práctica te vas a dar cuenta que utilizar el número de ID es prácticamente la mejor apuesta para actualizar el registro que te importa y evitar duplicidad de datos y evitar algún problema en el futuro vamos a ver también la cuestión de crear índices pero para realizar búsquedas mucho más rápido pero de momento pues para esto sirve el comando update es muy útil para actualizar información y es lo que vas a utilizar más seguido para actualizar información incluso de varios registros vamos a hacer un experimento para ver qué pasa si yo quiero actualizar varios registros al mismo tiempo y vamos a ver por ejemplo si yo quiero actualizar esta información para digamos dos personas que tal vez vivan y tengan el mismo número de teléfono de hogar digamos que Sara, David y Jorge viven en el mismo lugar y comparten el mismo número de teléfono entonces nosotros podemos hacer algo como lo que sigue primero vamos a darnos cuenta que en la cláusula WHERE nosotros estamos seleccionando solamente un registro haciendo esto la igualdad de client ID igual a 6 pero qué tal si necesito yo modificar dos o tres o más registros al mismo tiempo si tú conoces el ID de esos registros como es este caso quiero modificar 4, 5 y 6 para que tengan la misma dirección y número de teléfono de la casa entonces qué puedo hacer pues vamos a reemplazar la igualdad de 6 por 4, 5 y 6 de esta forma aquí está yo tengo aquí en la cláusula WHERE el mismo número de campo y una nueva palabra reservada llamada IN IN significa dentro de o contenido e o parte de lo que quiere decir aquí es vas a actualizar el número de teléfono y la dirección donde el número de cliente o el ID del cliente esté dentro de estos valores entre paréntesis y separado por coma son los posibles valores que queramos que sean válidos para esta cláusula WHERE entonces en este caso le estoy diciendo ¿sabes qué? vas a hacer el update de estos dos campos para todos los registros cuyo cliente ID pertenezcan a 4, 5 y 6 si yo ejecuto esta consulta doy click aquí o F9 en el teclado aquí me voy a percatar que ya tengo registros afectados son 3 y que se ejecutó la consulta exitosamente vamos a volver a mostrar los registros de esta tabla ejecutando la consulta y ahora me voy a dar cuenta de que los registros 4, 5 y 6 tienen el mismo número de teléfono y viven en el mismo lugar hay muchas cosas más que aprender acerca de update pero por lo menos esto te va a dar una idea de lo que necesitas para ir actualizando tus registros en tus tablas y darte cuenta de cómo puedes utilizar esto para guardar tu información bueno esto es todo por el video